Rufianes, bienvenido sana a Cerro Abajo. El punto de venir hasta Guanajuato, Rufianes, es justamente para vivir lo emocionante que es el evento de Red Bull Cerro Abajo. Y el día de hoy voy a estar conociendo todo Guanajuato, van a conocer parte de la ciudad, pero propiamente estamos por el evento y recorreremos algunas cosas que muchos de ustedes que viven fuera de México quieren conocer de Guanajuato. Bajaremos un poco a los subterráneos para que conozcan un poco la ciudad, pero sobre todo estar con los riders, la gente de Red Bull y obviamente un evento de talla internacional justamente en este lugar bellísimo como lo es Guanajuato. Sí, que venga Guanajuato, es un lugar muy divertido y sobre todo en las noches se pone muy buena la fiesta. Estás bien chavito, qué fiesta. La fiesta igual. Es una ciudad muy segura, muy cultural, vengan a disfrutarla. La arquitectura de la ciudad, vengan a disfrutar el evento, la verdad está poca madre. Ya han tomado, han probado cerveza, digan la verdad. Por hoy. Para mí. Genial. Mira, son dos, uno y uno. Y justo. ¿Qué hay en la camisa? Pues ahí escogieron. Cardiaco, cardiaco. ¿Te gustó? Sí, cómo no. ¿Qué tanto la bajada? No, pues es la primera edición que me toca asistir y pues la verdad, de otro nivel. Caballero, buenas tardes, tenemos el Red Bull en promoción por si gusta. Me encanta cómo esté el deal de los niños, que es interesante. Hay un niño que está justamente en la parte interior donde estábamos ahorita, entrevistando a los riders. Y hay otro niño que vino aquí a la barricada, ¿no? Y entonces el niño se acerca y le dice, ¿con quién quieres? ¿A quién quieres que te traiga? Y el niño justamente va por los riders y los trae propiamente para que tomen fotos o se tomen fotos con los de acá. Es interesantísimo. Estoy buscando a Tomás Lávez. ¿Qué le vas a pedir? Una foto o un autógrafo. Ahí está el niño dileando a los riders para traerlos, chécate, es él. Para toda la gente que no tiene acreditación, justamente, él es el que los trae y aprovecha también justamente para interactuar con la gente, eso está genial. Camilo, es increíble el cariño de la gente, ¿no? Sí, es hermoso, amo este país, me siento en casa. Para mí significaba eso más que ganar, la verdad. ¿Más que qué? De ganar. Pero también es el carisma también, tuyo que tienes, eso es lo que he observado. Tuyo que tiene de él, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que observo de él. ¡Hey, Pan, en Ride Bikes! Estuvo muy apretado, pero muy divertido también. ¿A dónde te vas de aquí? ¿Se viene otra sede? Sí, sí, pero ya viajo a Colombia a prepararme para las Copas del Mundo. ¿Qué le tienes que decir a todos los mexicanos, obviamente, que vinieron aquí a Guanajuato a disfrutarlo? No, que muchísimas gracias por asistir. La energía de ustedes es lo que lo motiva a uno a pedalear más duro, entonces gracias por todo eso. ¿Cuál fue el salto más complicado, pero sobre todo, cuál es la bajada más complicada para ti, la más dura, la que más se te complicó? Bueno, clasificación es un poco apretado, pero creo que la más dura es esa, ya que es la final y hay que lidiar con los nervios y con todo eso. Genial, ¿dónde le vas a poner el trofeo? No, en mi casa, en la sala. Muy bien. Gracias. Saludos a todos por allá por Colombia. Gracias. ¿Quién tiene que...? El riesgo es importante, así que vamos a ver los mejores saltos de llegada aquí en Cerro Bajo. Esta es la última. Vamos a checar. Como bien te lo platiqué, Guanajuato, por lo menos la zona centro, está construida encima de túneles. Y aquí arranca uno de ellos. Solamente quiero caminar un poco mientras te voy narrando que el evento estuvo genial y que acaba de terminar Cerro Bajo. Pero lo interesante, como bien te lo digo, es o son los túneles. He visitado muchas ciudades, allí en Colombia incluso, que de verdad están bajo, o mejor dicho, está la ciudad sobre los túneles. Y esto me parece impresionante, chécate. Y es que muchos no lo saben, pero aquí en Guanajuato, una vez al año se lleva a cabo el rally. Estas son unas cuantas imágenes. Acaba de terminar el evento de Red Bull y es necesario visitar la ciudad de Guanajuato. Te encuentras infinidad de cosas importantes y muy bellas, que de verdad en este país las valoramos bastante. Si vienes a Guanajuato, es necesario que visites el Mercado Hidalgo. Fue inaugurado en la época de Porfirio Díaz. Y lo interesante de este lugar justamente son las estructuras metálicas. Este mercado fue diseñado en París, en los talleres Eiffel. Propiamente los talleres de la Torre Eiffel son los mismos que hicieron la estructura de este mercado tan bello. Y es que es interesante que la estructura metálica me remite propiamente a la estructura de la Torre Eiffel. Muchísimos de ustedes seguramente conocen la Torre Eiffel y podrán constatar que las cerraduras y propiamente la estructura te recuerda propiamente a París. Este mercado fue inaugurado en la época de Porfirio Díaz. Y lo interesante de este lugar, desde su exterior, es la estructura, la cúpula del mismo. Te invita a pasar. Incluso puedes pensar que es como una iglesia, pero no es así. Oigan, ¿se acuerdan que hace unos cuantos días estuvimos en León y Edgar me preparó una guacamaya? Ahora, chéquense cómo terminé de enchilada. Mientras estamos haciendo el sombrero, Edgar me presentó una comida típica de aquí de León, que son las guacamayas. Son bolillo con chicharrón, cueritos, salsa, pico de gallo, aguacate. No mames, rufianes. Y Edgar aguantó el picante como si nada. Al 100 aquí. Les falta barrio a estos chavos. Y casi me estaba desmayando hace un momento, pero ¿saben? Deliciosas rufianes. Digo, no todas son tan picosas, porque la gente va a decir, las guacamayas son súper picosas en León. No, ¿verdad? No, y ahí es en gustos. El picante que le quieras poner, pues dale. Es el calorcito. ¿Cuál calorcito? Si estaba de color normal y está bien rojo, rufianes. No, vente, vente. No, 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 no. Pero leve, leve. Aquí directo. Pero leve, leve, leve. A ver, leve de salsa, ¿eh? No, 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 lo que debe ser. Así es, sí, ya, ya, ya. Saludita. Híjole, rufianes. On fire esto. ¿Y cómo haces del baño, Edgar? La boca súper enchilada, ya hiperventilado. Seguimos con el proceso de Ambar Hats, vamos. Recuerda que en Guanajuato las guacamayas son algo tradicional. Son tortas, por así decirlo, un bolillo, un pan, relleno justamente de chicharrón de cerdo. Le ponen aguacate, le ponen pico de gallo y demás. Y esas son las tradicionales guacamayas. Les juro que después de esa guacamaya terminé sumamente mal en el baño. Y no porque esté mal, sino porque Edgar me dio demasiado picante. Gracias, Edgar. Seguimos caminando propiamente hacia el Teatro Juárez. Hay muchísima gente que se vino después del evento de Red Bull para acá. Metieron una hora en caracterizarme. ¿En caracterizarte? ¿Una hora? ¿Cuánto tiempo estás aquí? Unas 12, 13 horas. ¿Y se gana bien? Antes sí. Ya no valoran a Nuestra Arte como Estatuas Vivientes. Ya valoran a John Wick, a las Botargas. ¿Cuánto se gana más o menos como Estatuas Vivientes? Eso sí no te podría decir. Pero mal. Eso no te puedo decir. ¿Te alcanza para sobrevivir? Vivo aquí en Guanajuato. Llegamos justamente hasta una iglesia, pero todavía no logro encontrar el Teatro Juárez. Oh, creo que ya lo encontré. No, olvídalo. Creo que es el que está allá. O esa es la universidad. Ahora lo descubriremos. Pero primero quiero comer algo, Rufianes. Me estoy muriendo de hambre. Es que vamos a comer algo y continuamos con la travesía. No logro entender por qué acá en Guanajuato juegan mucho con látigos. Y es que puedes ver a niños jugando con látigos en todo momento. Mira, chécate. Venimos persiguiendo a Judas porque vendió a Jesús. Ok, perfecto. Entonces, ¿ustedes entregan a Judas? Ajá. Y ahorita lo vamos a ahorcar. Ahorita vamos a ahorcar a Judas. Es el ahorcamiento ahorita. Sí, Rufián. El Mafeán TV. ¡Rufián! Hola. Vamos a Mafeán TV. ¡Rufián! Arriba turística del rincón. ¡Rufián! ¡Rufián! Pues como bien les dije, se nos está yendo la luz. Sin embargo, no nos podemos ir de Guanajuato hasta que les enseñe por lo menos la explanada del Teatro Juárez. Y por lo menos la universidad que me queda de regreso justamente para poder agarrar la camioneta y ya salir del estado. Bueno, salir de aquí de Guanajuato. Les quiero enseñar justamente la fachada del Teatro Juárez. Luego vamos justamente a la universidad. Y ya, ¿no? Algo sumamente interesante del Teatro Juárez y muchos monumentos propiamente aquí de Guanajuato es que Porfirio Díaz los vino a inaugurar. Dentro de este teatro caben 902 personas. Y lo interesante es que aquí arrancó propiamente la transmisión de Cerro Bajo de Red Bull. Conocimos la explanada y obviamente el Teatro Juárez. Y de noche vamos justamente hacia la universidad. Una estructura increíble que también tienes que conocer antes de que apartamos de aquí. Si vienes a Guanajuato, por favor, tráete ropa cómoda, tenis y vente preparado para caminar muchísimo. Bienvenidos sean a la universidad de Guanajuato. Reto interesante. Vean las escaleras. Las escalinatas no se cuentas sean, pero... Rato que se van a llevar el día de hoy en Mafián. Vamos a contarlas e ir platicando con ustedes. Llevamos tres, ¿va? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, dieciocho... Hablar y subir. Llevamos 45 hasta este momento, ¿vale? Setenta, setenta y uno, setenta y dos escalinatas en la universidad de Guanajuato. Oigan, qué vista tan chingona desde acá. Vean esto. Esta es la vista que tengo desde las escalinatas. Tuve que cambiar, obviamente, la cámara para que pudieran observar perfectamente bien el Pípila y demás circunstancias desde la cima de la universidad de Guanajuato. Por acá arriba está el Pípila, ¿lo están viendo? Aquí arriba está. Estaría bueno subir hasta allá, rufianes. No sé, hay una subida porque allá hay muchísima gente, se ve que hay muchísimas escaleras. Pero debe de ser una locura en realidad. Darnos la oportunidad de estar aquí en Guanajuato, venir al evento de Cerro Abajo, pero sobre todo conocer los monumentos más importantes de la ciudad es algo que me llama bastante. Creo que en México no muchos valoramos lo que hay en nuestro país y no tomamos en cuenta que hay diversos lugares, estructuras, monumentos y demás que tenemos que recobrar. Y que no está mal que aquí en Mafián TV de vez en cuando nos demos una empapada de lo que hay en México, de lo bello que es nuestro país. ¡Gracias! ¡Chingan, amigo! ¡Chingan! Ahí te vas a ver en el video. ¡Disfrutado! Muchas gracias, hermano, te lo agradezco. Ya vamos partiendo. ¡Dale, güey! Este cabrón hace rato me dijo que le iba a decir a los de Monterrique que andaba. ¡Mándamelo con dinero, por favor! ¿Por qué no quieren ni comprar el boleto de la callejoneada? ¡Ya me voy! ¡Voy a Irapuato! Le dice, oye, entra a la callejoneada. Le digo, no, ya nos vamos. Y es que me acabo de encontrar a unos brothers. Ahí les va, les voy a subir la historia porque me los acabo de encontrar ahorita. Me los grabamos con ellos también allá en León. Conocer Guanajuato en mediodía es complicadísimo. Les puedo asegurar que tienes que darte unos tres o cuatro días para conocer bien toda la ciudad. Sin embargo, hola, ¿cómo están? Sin embargo, hay que dejar en claro que si vienes, conoce lo más importante, que todo está cerquita. Si llegas, ve a la Alhóndiga de Granaditas, al Teatro Juárez, al Pípilas, si es que tienes buena condición física. O, en su defecto, a la Universidad de Guanajuato. Haz de cuenta que estamos hablando de unas seis cuadras a la redonda, pero todas son muy largas. Hola, ¿cómo están? Y díganme y créanme, antes de irme de Guanajuato, hice huequito en el estómago porque me quiero chingar una guacamaya. Tal vez no me la como completa, pero para la carretera, justamente me voy a llevar ese bocadillo. Ni hablar, tenemos que comer una guacamaya de aquí, de Meritito, Guanajuato. Rufianes, qué mejor despedirme de Guanajuato, afuera del Mercado Hidalgo, agradecerle a toda la gente que obviamente me abrazó, me acogió aquí en Guanajuato, me la pasé increíblemente bien, no puedo negar que la gente es sumamente cálida. Se dicen muchísimas cosas al respecto de Guanajuato. Yo en lo personal me sentí muy seguro, muy tranquilo, pude caminar por todas las calles sin ningún problema. Y la carretera ni se diga, he manejado de madrugada, de León a Irapuato, a Celaya, a San Miguel de Allende y demás. Y yo he estado muy seguro incluso manejando de madrugada. Digo, entiendo que hay cosas complicadas en el estado. Sin embargo, yo me la pasé muy, pero muy, pero muy bien aquí en el estado justamente de Guanajuato, Rufianes. Créanme que estoy sumamente agradecido con todos. Muchísimas gracias por haberme recibido aquí en Guanajuato. Y nos estamos viendo en el siguiente video, ¿no? ¿A dónde quieren que viaje? Ustedes son los que deciden y los que me van a recomendar a dónde ir. Así que, Rufianes, me despido de todos ustedes. Nos estamos viendo en el siguiente video. Por favor, déjame tu like si te gustó este video. Y déjame tu like, sobre todo, si quieres que sigamos haciendo esta dinámica. Les mando un abrazo a todos, Rufianes. El siguiente viaje seguramente va a estar impresionante. Así que estén al pendiente. Porque seguramente vamos a ir a ver a los Imagine Dragons allá a la Feria de las Fuerzas en Irapuato. También en Guanajuato. Por alguna extraña razón, Guanajuato me está llamando bastante. Por alguna extraña razón. Rufianes, nos estamos viendo en el siguiente video desde Guanajuato. Guanajuato, ¿dónde más? Aquí en Muján TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!